Bienvenidos a la segunda parte de esta incursión megalítica entre rocas artificiales de dudosa procedencia. Pasen y vean las erosiones imposibles. Espero que les guste el paseo virtual en 360 grados en la ciudad encantada, en Cuenca, en la provincia de Castilla-La Mancha. Un lugar, digámoslo así, pintoresco. Pintoresco petreomegalítico. Disfruten. No sé si lo sabían, pero a mí personalmente ya me pueden mandar un regimiento de arqueólogos recién licenciados de la facultad para venir a decirme que esto lo ha hecho el viento con la arena y vamos, tienen para rato, porque no iban a rascar nada. Bienvenidos a Planeta Gigante. Una especie de Discovery Max de los bajos fondos. No dejen de disfrutar las aleatorias erosiones... ...gigalíticas de por aquí. ¿Hormigón milenario? ¿O... ...rocas cálsticas erosionadas por el viento con arena? Creo que la respuesta es sencilla. Y empieza por... ...Alberto Canosa a televisión. Pero ya. ¡Gracias! 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 No se preocupen por las nebluscas en el cielo. ¡Gracias! Nada que no nos hayamos comido ya antes. A 40 grados, bueno, a 30 y pico, ¿vale? Un día caluroso, entre rocas artificiales. Muchos zombies con el lavado de cerebro bien aplicado le llaman monumentos naturales, pero... Como que de natural poco sabes por aquí. No, no, no. Están viendo Megalithic Explorers. Denle a like si les ha gustado, compartan y recomiéndenme a sus amigos. Se lo agradecerán antes o después. Más allá de la roca artificial. Nada lo bastante oculto, que no pueda ser escaneado en 360 grados. Por lo general dicen que este lugar hace que tu imaginación se deje llevar. Porque como empieces a pensar que todo esto son construcciones hechas por ciertas manos, X, da igual. Mientras piensas eso es cuando te explota el cerebro, ¿sabes? Si deja la imaginación de nada. Tras la pista del rastro del inicuo y sus obras. Más allá de la roca artificial. de este en concreto por ejemplo naturaleza entre comillas muy entre comillas sólo en megalithic explorers esquivando las fugas radioactivas por la senda angosta creo que si lo recorres todo en dos horas no sufres nada por la radioactividad extra y tal no 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 ¡Suscríbete! Si alguien me lo supera, díganmelo, comparen y si encuentran algo mejor, avísenme porque yo quiero verlo. ¡Suscríbete! Porque cada día es un nuevo día para desbaratar las obras del diablo, a por ellos que son pocos y cobardes, porque no hay nada oculto que nunca llegue a manifestarse. El que vea entienda, yo sólo puedo decir, mi oficio hago. Y espero que lo disfruten. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!